¡Toma, mamá! Bebe esto. Te ves muy mal, me preocupas. Bébalo. No, contesta. Al parecer el teléfono de Semal está apagado. A mí me dijo que la batería de su teléfono se estaba agotando. Si pudo encontrar a Ali, dime. Debe haberlo hecho. No te preocupes, mamá. Semal no lo dejará solo. No. Debemos tener los teléfonos desocupados. La policía cree que pronto nos pueden llamar. Y más si se trata de un secuestro. Se me han hecho eternos los minutos, señor Fácil. Espero que llamen pronto a los secuestradores para pedir el dinero. No puedo esperar más. Yo trabajaré para pagar el rescate hasta mi último aliento. Pero regresen, mi amiga. No puedo resistir ni un minuto más sin saber en qué lugar tienen secuestrada a mi niña. Escuchen. Quizás puedan enviar un mensaje en lugar de hacer una llamada. Tal vez puedan decir algo como, paguen tanto dinero o si no, la mataremos. ¿Qué? No dejen que maten a mi hija. No dejen que la vayan a matar, por favor. ¡Hija! Ilias, no digas esas cosas. Solo es una probabilidad. Sabes que eso sucede en las películas, por eso lo decía. No entiendo por qué dices esas cosas. ¡Hijo, que ya te calles! Eres un malvado. ¿Por qué dices esas cosas? ¿No te das cuenta? ¡Maldito! ¿No ves por lo que estoy pasando? ¿Cómo dices tantas estupideces sin darte cuenta de que me estás lastimando? ¡Me dan ganas de matarte en este momento! ¡No, espera, espera! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡No es el momento! ¡Ya, me tiene harta! ¡Calma! ¡Ya, tranquila! ¡Tranquilizarte! Déjenme matarlo. Mamá, mejor te llevo a tu habitación. ¡Tranquila! ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde! ¿Está bien? Vámonos, suegra. Tiene que descansar. Sí, vamos, vamos. Las voy a acompañar. ¡Ash! ¿Qué clase de hombre eres, tonto? Realmente yo no quise hacerle ningún daño. Ya sabe que la señora Jassibe siempre me ha odiado. Ilias, ha sido muy imprudente. Será mejor que nos vayamos. ¿Qué vamos a hacer? Suegra. ¿Sí? Tengo que decirle algo que es muy importante. ¿De qué se trata? Tal vez querían secuestrarme a mí, pero se la llevaron a ella. ¡Ay, Safiyé! ¡Qué ocurrencia! Ni pienses en volver a decir esa tontería. ¡Ay! No creo que sea ninguna tontería lo que le estoy diciendo. Por favor, suegra. Si se llevaron a la hija de Jassibe, puede imaginarse que a mí también me pueden llevar. ¿Por qué no? Soy la nuera favorita. Pero, suegro, ¿por qué me ve así? Yo soy la esposa de su hijo mayor y el heredero. Y la que lleva más tiempo en la familia. ¡Deja de hablar! ¡Deja de hablar! ¡Deja de decir tonterías! Voy a la habitación, Refica. ¡Ay, suegra! Debemos tener mucho cuidado. ¿Cree que debería contratar un guardaespaldas? Porque una vez que se den cuenta que se llevaron a la mujer equivocada, seguro van a querer regresar para secuestrarme a mí y pedirán el rescate. Sí, hazlo. Está bien. Tú, contrata al grupo de guardaespaldas para que te cuiden a cada lugar que vayas. Creo que todos se han vuelto locos. ¡Todos actúan como locos! ¿Qué quiso decir? ¿Suegra me dijo que estoy loca? ¿No me parece justo que quiera que me quede aquí sentada para que vengan a secuestrarme? No puede ser lo que faltaba. ¿Qué pasa? La gasolina. No puede ser, se acabó. ¿Por qué me estás probando esta noche? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no revisó cuánta gasolina tenía el auto para que no lo dejara tirado a media carretera? Para empezar, te voy a pedir un favor, ¿entiendes? No me hagas las cosas más difíciles de lo que ya están. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí parados? ¿Cómo vamos a pedir ayuda? ¿Me preguntas eso? Si no te hubieras tardado hablando, ahora tendríamos el celular para pedir ayuda. Ahora vengo. ¿A dónde irá? Pensaba organizar un lindo campamento. ¿Cómo me preguntas? Buscaré una estación de servicio. No esperaré aquí sola. Me da miedo. Sí, está bien. Ven conmigo. Sí. ¿Está lejos la estación de servicio? Sí, está lejos. ¿Por qué demonios me subí a su automóvil? Sí, es exactamente lo que estoy pensando en este momento. No lo creo, parece una pesadilla. ¿Me está hablando a mí? No, no hablo contigo. Solo me estoy quejando de las cosas por las que he pasado esta noche que parece una pesadilla. ¡Uf! ¡Camine más despacio, por favor! No entiendo por qué camina tan rápido. ¿Qué no ve que no viene solo? ¿Qué crees que estamos en un paseo? No es así, todo lo contrario. Es más, estamos en apuros. Pero estoy usando tacones altos. No puedo caminar tan rápido. Ya lo sé, pero ¿qué quieres que yo haga? Si caminamos así de lento, no podríamos llegar a la estación de servicio. Así que quítate los zapatos y camina descalza. ¿Quiere que me quite los zapatos? ¿Y cómo voy a caminar así por la carretera? ¿Qué tal si encontramos cristales rotos en el suelo y me los entierro en los pies? ¿Y por qué caminaría delante de mí? Debería caminar detrás de mí más despacio. Sí, está bien. Vamos, empieza a caminar. Solo reclamas. Camina delante de mí con tus zapatos tan elegantes. Espero que mi hermana esté bien. Lo extraño. No quiero que le pase nada malo a mi hermana. Que esté bien, que esté bien. Solo espero que regrese a casa con bien. ¿Qué has estado escribiendo en ese cuaderno? ¿Que qué escribo? Estoy haciendo una lista de nuestros enemigos. Estoy escribiendo el nombre de todos los que podrían secuestrar a tu hermana. El nombre de cada uno de ellos. A ver. Gulzum, Sebrille, Cadrille, Neriman, Salika. Estas personas son nuestros antiguos vecinos. ¿Crees que ellos pudieron raptarla? ¡Devuélvemelo! Dices que son nuestros antiguos vecinos. Pero son personas realmente peligrosas, envidiosas y negativas. Si solo seguimos llorando, entonces tu hermana no va a aparecer. Por el contrario. Tenemos que empezar a pensar quién pudo haberlo hecho. Y vamos a empezar por estas personas. Hagamos una lista de quienes nos odian. Tenemos que recordar quiénes envidian sus matrimonios. Tenemos que pensar quién es el loco que pudo hacernos esto. ¿Quién fue capaz? Suegra. Creo que yo sé quién lo pudo hacer. Gulzum. Siempre le guardo rencor porque se casó con mi suegro. Y Cadrille es su hermana. Entonces están juntas en esto. Cebrille también pudo hacerlo. Tampoco le agrada mucho. Oh, Cebrille. Oh, Cebrille. Esa Cebrille creo que es la peor de todas. Y además tiene una hija peor que ella. Malvada. Malvada. Ella estaba enamorada de mi hijo Ahmed. ¿Qué? Y Ahmed no le correspondía. Entonces este dúo de madre e hija se unieron para lograrlo. Y lo estuvieron preparando. Parando hasta que un día me fueron a decir a mi casa que mi hijo se casaría con ella. ¿Por? Porque sí. Porque yo fui quien tuvo que detenerlas y ponerlas en su lugar. ¿Cómo lo iba a permitir? De repente un día me las encuentro cuando fui al mercado. Y pensé, este es el momento preciso para decirles la verdad a estas dos y que lo dejen en paz. Me les acerco. ¿Por? Bueno, ya me tenían harta con esa historia. Solo me paré muy seria frente a la madre y la hija. Pero con la voz fuerte y segura le dije, Oye, mujer, mi hijo no te quiere. Eres muy negativa y no te ama. Ay, mamá, no creo que por eso ellas secuestraran a mi hermana. Ay, por favor, esas personas son normales, no se comportan como de la mafia. ¿Crees que es fácil secuestrar a una persona? Sí, suegra. Tembe tiene razón. Sebrille y su hija no se atreverían a hacer algo así. No vuelvo a decirles nada. Si ustedes se sienten tan sabelotodo, entonces tráiganme a Mavi de regreso. Deberían saber dónde está. Yo quiero hacer algo para encontrarla. Voy a hacer todo para encontrarla. La buscaré. Quiero encontrarla. Voy a seguir con mi investigación. ¿Quién más podría ser? Veamos entonces. Ay, no lo creo. Te extraño, mi niña. No puedo encontrarte. Me estoy volviendo loco, Mavi. ¿Dónde estás? Ay, Semal. Ay, Semal. Te pidieron que cuidaras a Ali. Ali ya está en la casa y tú todavía no llegas. Cuando llegues, me vas a explicar, Semal. Vas a tener que decirme dónde pasaste la noche. Quiero que me expliques perfectamente por qué no llegaste a la casa. ¿Semal? Buenos días. Buenos días. Ustedes disculpen. Pensé que era mi esposo. Bueno, por eso estamos aquí, señora. ¿Qué pasó? ¿Semal está en algún problema? No, no, no. No se preocupe, pero estoy inquieto por mi hermana. Ella estaba con el señor Semal anoche. ¿Tiene alguna idea de dónde puedan estar? Espere, no la entendí. Escuché correctamente. ¿Su hermana estaba con Semal en la noche? Anoche enviamos a un chofer para que la recogiera. Tardó en llegar y el señor Semal se ofreció a llevarla. Y juntos fueron a buscar al señor Ali. Pero Ali ya regresó. Él ya se encuentra en la casa. Entonces, ¿dónde están? Faisal. ¿Y si tuvieron un accidente? Ya llegamos. Pero esta no es mi casa. Tú te sigues sintiendo como si fueras una princesa, ¿verdad? Tu castillo se encuentra a menos de un kilómetro. ¿Por qué no te vas caminando? ¿O puedo llamar a un taxi? Estoy agotado por tu culpa. Yo pensé que usted era más caballeroso, señor. Ya es suficiente. No me interesa ser caballeroso. Mi cuñada está desaparecida. Tenemos que encontrarla. Ya bájate. ¡Semal! ¿Dónde has estado? ¿Eh? Ali llegó a casa hace horas. ¿Señorita? ¿Qué hace fuera de su casa toda la noche? Ali ya regresó. ¿Encontró a Mavi? No, todavía no. Ulay, no vuelvas a olvidar tu teléfono. ¿Entendiste? Está bien, hermano. No creas que fue agradable pasar la noche con el señor Semal después de todo lo que me hizo pasar. Su teléfono se apagó y el auto se quedó sin gasolina. Caminamos horas por la carretera para encontrar una estación de servicio. Estoy agotada. Lo que quiero es llegar a casa. ¿Es cierto? Sí, he dicho la verdad, señora. Ya es suficiente. No empieces. No quiero meterme en más problemas. Señor Semal, ¿y no pensó en llamar desde la estación de servicio? Esa es una buena pregunta. Conteste. Responda. Vamos, conteste. No fue posible, señor Faisal. Le estoy diciendo la verdad. No sabe lo molesto que fue estar con ella. Todo el tiempo se quejaba. ¡Una pesadilla! Resulta que también es mi culpa que a usted se le haya olvidado comprar gasolina. ¡Bravo! Es cierto. ¿Por qué no compraste suficiente gasolina? ¿Ah? Seifi, Hulay, está bien, basta. Espere. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué fueron a buscar a Lee ustedes dos solos? Podrían haberla subido en un taxi y se resuelve el problema. Y quiero saber por qué regresan a casa juntos. Ya, Satille. Estaba preocupado por ir a encontrar a Lee y no podía pensar en eso. Podemos discutir lo que quieras más tarde. En este momento estoy agotado ya. Así es, hermano. Si has terminado de preguntarme, podemos irnos a casa de una vez. Está bien. Anda, vámonos. Buenos días. Gracias, igualmente. Gracias. Buen día. ¿Qué estás buscando, Satille? ¿Ah? No molestes. No molestes. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¿A Lee? ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde me encuentro? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¿Qué hago en este lugar? ¡A Lee! ¿Hay alguien por aquí? ¡Ayuda! ¿Hay alguien por aquí? ¡A Lee! ¿Dónde estás? Así es. Semal, continúa. Te estoy escuchando. Bueno, mujer. ¿Qué crees que pasó? Ismet me llamó y me dijo que Ali salió a buscar a Mavi a medianoche y entonces yo quería ir a acompañarlo. Dímese, mal. Detalles. Quiero detalles. ¿Qué le dijiste a Gulay? Y ella que te respondió. Quiero saberlo. Gulay me pidió que la llevara a su casa y se subió al auto. Cuando me llamó Ismet le dije que en ese momento tenía que ir a buscar a Ali. No la estabas engañando, pero se lo dijiste así de claro. Ah, sí, sabía. Así fue. Bueno. ¿Dijo? La verdad. Semal sigue. Necesito toda la información para apuntarla. Y entonces Gulay quiso llamar a su hermano para avisarle, pero olvidó su teléfono en el hotel, entonces tuvo que usar el mío. Pero ella se tardó mucho en la llamada y la batería se agotó y después se terminó la gasolina. Y caminamos hasta la estación de servicio. Y en eso se les fue toda la noche. No. Olvidé la parte en la que estábamos en el camino para hacer mermeladas. Ella sabe recetas maravillosas. Hubieras visto qué deliciosas nos quedaron, exquisitas. Escúchame. Semal, no estoy para tus bromas. No te voy a dejar dormir. Sigue explicando. ¿Qué sucedió? Sé por qué estás haciendo esas preguntas. Lo que pasa es que estás celosa. Solo te digo que estoy a punto de perder la paciencia, mujer. Solo sigue hablando. Y ella llevaba unos zapatos con tacón alto, por eso no podía caminar. Pero no se los quitó. Ella se fue queje y queje todo el camino. Entonces querías que se quitara los zapatos para que caminara rápido. Sí, eso es lo que yo quería. ¿Eh? ¿Estás tomando nota? ¿Qué haces? No puede ser. Es algo que no te importa, Semal. Todavía te falta información de la estación de servicio, anda. ¿Qué crees que pasó ahí, Safiye? Compramos gasolina. Y nada más. El dueño de la estación nos llevó al auto. Y así pudimos llegar hasta aquí y fue todo. Desearía seguir perdido en medio de la nada en lugar de estar escuchando tus reclamos. ¿De qué estás hablando? ¿Te das cuenta lo que me dijiste? ¿Hubieras querido perderte con Gulay? Tienes una esposa maravillosa metida en tu casa. ¿Y tú quieres perderte con otra? Quería descansar un par de horas. Pero no me has dejado ni un minuto. Ya te dije paso a paso todo como sucedió. ¡Ya déjame en paz! ¡Te lo pido! Sí, señor Semal. Espero que me estés diciendo la verdad. Veamos qué tiene que decir Gulay. Me estoy volviendo loco. Tienes que tranquilizarte. Es suficiente. Solo das vueltas a nuestro alrededor. Ya me siento mareada. Me duele la cabeza. Mamá, nadie ha pedido ningún rescate. La policía no sabe nada. ¿Cómo voy a encontrar a Mavi? Escucha, yo te aseguro que no pasará este día sin que la policía tenga noticias y te vayan a llamar. Te lo aseguro. Hijo, sé que te duele. Pero necesitas estar mucho más tranquilo. Mejor me voy, papá. Hijo, espera. ¿A dónde vas a ir, hijo? Voy a buscar a Mavi. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ali, tienes que tranquilizarte. Ahora, más que nunca, tienes que ser inteligente y paciente. Deberías ir a descansar. La policía ya está buscando. No descansaré. ¿Cómo se te ocurre? Mavi está desaparecida. La voy a buscar. Está bien, Ali. La vamos a buscar. Tengo una idea. Llamaré al departamento de seguridad de la compañía y organizaremos un equipo de búsqueda con sus elementos. ¿Eh? ¿Qué dices? Bien, hijo. Está bien. ¿Qué te parece? Sí, anda. No quería decirte nada frente a esas personas, pero estoy molesto. ¿Qué estabas haciendo en el auto de un extraño anoche, eh? Yo de verdad no sabía que iba a suceder todo esto. Pensé que me traería de inmediato. ¿Trató de lastimarte? Dime la verdad. Hermano, claro que no. Por supuesto que no lo hizo. ¿Me permites irme ahora a dormir? ¿Terminaste de interrogarme? Está bien, vete. Tengo noticias, Faisal. Muy bien, siéntate. Oye, Mavi recobró la conciencia. Pidió ayuda, pero está tranquila por ahora. Yo no tengo nada contra ella. Me da pena que pase por esto. Paga por lo que hace el esposo y ella no tiene la culpa. Seyfi leí una frase en un libro. ¿Cómo? ¿No sabía que te gustaba leer? Sí, Seyfi, me gusta. ¿Por qué? ¿Es malo? No, por supuesto que no. Al contrario. Tal vez yo también empiece a leer. ¿Te digo la frase? El mayor pecado es no poder admitir los errores que tú cometiste. Vaya, ¿sí? Eso sí que es profundo. Es muy intenso. Dime qué entiendes de la frase. Yo entiendo que quiere decir... La... La verdad es que no entiendo lo que quiere decir. Entonces, ¿por qué dices que es profundo? Es algo parecido a lo que hizo Aligoretti. Mató a mi hermano y sin ningún remordimiento ni escrúpulo lo sepultó. Sí, entiendo bien. Y luego siguió con su vida como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Sí, es verdad. Y todavía no tiene ni idea del dolor que provocó. Quiero que con el secuestro de su esposa sufra, sufra y sufra hasta que lo entienda. Y hasta que lo haga no dejaremos libre a su esposa. Pero tenemos que enviarle a Aligorecki un mensaje muy claro. ¿Qué tipo de mensaje sugieres? Un mensaje que diga que sabemos que él es un asesino. Y que vea que lo conocemos y que no pueda dormir. Quiero que se consuma del arrepentimiento. Vamos a planearlo. Sí, tenemos que planearlo. Aligorecki es un asesino despiedado sin arrepentimiento ni moral, sin corazón. Oye, creo que puedo tener una buena idea para escribirlo. ¿Me lo permites? Bueno, quizás, si tú quieres, tú decide. Pero no las necesitamos. Todos somos expertos en artes marciales. No se preocupe, a usted nadie se le podrá acercar. Estos son nuestros mejores hombres, señora Cefillé. Me parece muy bien. Como saben, nosotros somos una familia importante que tiene enemigos. Entonces, si nos gusta su trabajo, podemos contratarlos nuevamente. La señora Mavi fue secuestrada, pero no sabemos quién será el próximo objetivo el día de mañana. Estas cosas pasan. Nosotros ya nos acostumbramos. Ya veo, señora. Haremos lo mejor para que quede satisfecha con nuestro trabajo. Sí, veamos. ¿Pero qué es eso? ¿De qué se trata? Protección calificada. En verdad son muy apuestos. Nada más ve sus cuerpos. Cautivaron mi corazón. Desearía estar en sus brazos. Oye, cállate. Pueden escucharte. No puede ser. Oh, está bien. Lo entiendo. Soy una mujer casada. Pero tú, tú estás soltera. Ay, si yo estuviera en tu lugar, les coquetearía. Por lo menos a uno. Cállate. Pueden escucharte. Queridas, ¿cómo están? ¿Ya vieron? Les explico. Estos hombres son mi nuevo grupo de guardaespaldas. Se encargarán de ir conmigo a todas partes para evitar que se dé otro secuestro. Les avisaré a las vecinas para que no se asusten. Vamos, caballeros. Está bien, señora. No te lo creo. ¿Qué fue eso? ¿Quién se cree para hacer esas cosas? No lo creo. La mujer tiene dinero y a ella le gusta gastarlo. En fin. Hoy tengo que irme temprano a casa, Virgul. Espero que no haya problema. Tú te quedas a cargo, ¿sí? Sí. Vete. Hasta mañana. ¡Golzum! Un momento, ya voy. ¡Abre la puerta, mujer! Eh, ¿qué pasa, Hasibe? ¿Por qué entras a mi casa de esa manera? ¿Dónde está mi hija, Golzum? Pues aquí está. Ella no está hablando de mí. Habla de mi hermana. Ha secuestrado a mi hija. Dime, ¿en dónde está? ¿Dónde la escondes? ¿Dónde está Mavi? ¡Mavi! ¿Dónde estás, hija? Ay, no. No puede ser. Fatma. Ven, ve. Busquen allá adentro. Lo siento, Golzum. Pasaremos. Vamos. Vayan. Ay, yo buscaré en esta. Oye, ¿enloqueciste desde que murió Mahmoud Hasibe? ¿Qué haría yo con tu hija? Dime. Ajá. Esa es la razón por la que lo hiciste. Como Mahmoud no te eligió y él me eligió a mí para que nos casáramos, hiciste un juramento de venganza. Ah, y cruelmente. ¡Cumpliste! Por eso ahora decidiste secuestrar a mi hija. Oye, ¿escuchas lo que me estás diciendo? Es una completa locura. Han pasado muchos años. Yo sería incapaz de hacer eso, Hasibe. Ahora sí has perdido la razón. Buscamos en todas partes. Mavi no está aquí. ¿Dónde está mi hija, Golzum? Golzum. ¡Viene! ¡Que insisten con ella! Tienes que confesar. ¿Dónde la tienes? Rápido, quítenme a esta loca de encima. Suigra tranquila. Voy a llamar a la policía. No hay necesidad de llamar a la policía. Nosotras ya nos vamos, ¿verdad? Golzum. Ay, Golzum. Mis ojos están puestos en ti, ¿entiendes? Esperaré que cometas un error. Y entonces nadie te salvará. Está bien. Ya vámonos. Salgan de mi casa. Y no regresen. Están locas. Papas, cebollas, vengan. Productos orgánicos. Papas, cebollas, vengan a comprar. Vengan por sus papas. Son las papas y cebollas orgánicas. Papas. Si queremos cebollas, mejor vamos al mercado. No vengas aquí a molestar. Esto es para ti. Hombre sin corazón. ¿Crees que ese asesinato quedará impune? Estás equivocado. ¿De qué habla? Pagarás por la vida que te robaste. Tú sabes que nada permanece oculto para siempre. Tratas de hacer tu vida como si nada hubiera pasado, pero lo llevas en la conciencia. Hay un viejo refrán de mi pueblo. Tú eres... ¿Cómo era? Era como... No importa. Quizá quieras saber de dónde soy. Esta es mi ciudad de origen. Soy de Urgub. Es donde yo nací. Y tú también. ¿En dónde nos quedamos? Yo sé lo que hiciste. Pero tú no sabes quién soy yo. De ahora en adelante no podrás dormir tranquilo. Porque el recuerdo del hombre que mandaste estará en tu mente aunque trataste de que nadie se diera cuenta. Pero hay muchas personas que saben que tú lo hiciste. Ali. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, lo escuché. ¿Quién es? Espera, es mejor que no salgas. ¿Alí? No nos atraparon. Vamos, vamos. Más rápido. Se fue para allá. Ali, para. ¿Crees que puedes atraparlo corriendo tras de él? Tienes que tranquilizarte. ¿Cómo se supone que me calme? ¿No escuchaste todo lo que dijo? No puede ser. Ve, quitaron la placa del auto. Hermano. ¿Escuchaste bien el mensaje? Sí, escuché bien. Pero bueno. ¿Lo escuchaste decirse mal y Ali mataron a un hombre? ¿Escuchaste tu nombre? ¿Por qué lo tomas personal? Está bien. No mencionó nuestros nombres claramente. Pero ¿por qué dijo el mensaje cuando estaba por la casa? ¿No te parece extraño? Pero ¿por qué? No lo creo. ¿Nosotros somos los únicos que vivimos en Urgú? ¿Tienes idea de cuántos hombres son asesinados cada noche? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Un hombre dice por el altafós lo que hiciste. Y me dices que no lo tome personal. Escúchame. Alguien debe habernos visto esa noche. No comiences con eso otra vez. Nadie nos vio. Era de noche y estaba completamente solo. Estábamos en esa carretera desierta. Inclusive si alguien nos hubiera llegado a ver, ¿crees que lo anunciaría en el auto que vende cebollas? Creo que ahora sí estás exagerando. No estoy exagerando. Escuché claramente lo que dijo. Eres tú el que quiere ignorarlo. Semal. Semal. ¿Se fue el señor que vende las papas? Sí, se fue. Qué mala suerte. Necesitaba comprarlas. ¿Qué están haciendo aquí? Salimos a comprar unas papas y cebollas. No te interesa. Vaya, vaya. ¿Qué te importa? ¿Qué hacemos? Tú métete a la casa. Está bien, sí. Ya me voy. Virgul. ¿Qué? No te vayas. ¿Escuchaste lo que dijo el señor de las papas? No. ¿Vende algo más que papas y cebollas? Ah, no. Creo que solo eso. Vete. Ali, no te molestes. Lo hago para que no te preocupes. Trato de que Ali se relaje, pero parece imposible. ¡Alto, Hasibe! ¡Fuera de mi camino! ¿Qué te sucede, Hasibe? Venimos a buscar a Mari. ¡Espera! ¡Espera! ¿Cómo puedes entrar así a mi casa? ¿Ya olvidaste que discutimos? No solo me metí a tu casa, se brillé. Vine a buscar detrás de cada piedra. ¿Qué quieres decir? Habla que no te entiendo. ¿Qué? ¿Por qué tu mirada se ve tan misteriosa? En general te ves muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿No será porque te metiste a mi casa a la fuerza? No, no es por eso. Tú estás nerviosa por otra razón. ¿Será que el remordimiento te impide estar tranquila? ¿Ah? Mavi desapareció desde ayer y estoy segura que tú tienes algo que ver con todo eso. ¡Ella fue! ¡Es la culpable! ¡Mavi está en este lugar! ¡Ataque! ¡Estás loca! ¿Por qué vienen estos hombres a acompañarte ahora? Yo te iba a preguntar por qué el café está frío, pero... En fin. Discúlpame. Querida, estos son mis guardaespaldas. Entonces, sospecho que yo era el objetivo principal del secuestro. Nunca se sabe. Los contraté para evitar que me pase algo más grave. Es una maravillosa idea. Entonces, tú y Semal pasaron una noche de aventuras. Sí, toda una aventura. Pensé que era el chofer que habían mandado a recogerme y subí a su auto. Después, alguien le llamó. ¿Ismet le llamó? Supongo que sí. ¿Supones o estás segura que Ismet le llamó? Necesito respuestas. Si Ismet no le llamó, ¿cuál es el problema? Lo importante es que le dijo que su hermano había salido a buscar a su esposa. Así es. Toda la información coincide hasta ahora. ¿Y después? Eh, entonces... El señor Semal quería estar ahí para acompañarlo. ¿Y luego qué sucedió? Yo quería llamar a mi hermano. No. Respuesta incorrecta. Sí, sé que tú no eres nada fácil y que de repente te pones algo difícil. Ah, es cierto. Eh, le dije que me llevara de inmediato. Está bien. Hasta aquí coinciden las respuestas. Correcto. Zafiye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te pasa? No es nada que te interese. ¿Por qué siento que me... estás interrogando en mi propia casa? ¿Es cierto? Creo que ya sé. No puedo creerlo. Estás celosa de tu esposo, ¿cierto? No entiendo qué es lo que me quieres decir. ¿Crees que yo no confío en mi esposo completamente? Mi esposo es un hombre respetable. Pero no confías en el medio ambiente. Eres una mujer muy extraña, Zafiye. Alguien de tu familia ha sido secuestrada. Y tú estás lidiando con tonterías. ¿Y por qué dices que no tiene sentido? Estamos aquí dos chicas modernas charlando y tomando café tranquilamente. Es cierto. Déjame enterarme si hay noticias nuevas sobre mi cuñada. Buenas tardes. Oh, hermano. Mira por lo que me estás haciendo pasar. Estoy conviviendo con mucha gente loca por tu culpa. ¿Qué fue eso? Ella solía ser una perdedora. Era una verdadera tonta. ¿Qué la ha hecho cambiar así? Los años la han hecho madurar. Debo reconocer su progreso. Lo reconozco. Peleó como si fuera toda una luchadora profesional. No cabe duda. Sí lo hizo. Sentí que yo estaba luchando sola contra ella. Por más que les decía que me ayudaran, ustedes no lo hacían. ¿Qué dices, mamá? ¿Qué dices? Nos metimos a su casa como si fuéramos unas ladronas. Vamos a terminar en la cárcel si seguimos haciendo estas cosas. No, no terminaremos en el hospital. Miren. ¿Cómo me rompió la manga del vestido? Yo me ocuparé. Es una maldita. Oigan. Nos olvidamos de Cervet. Basta, mamá. No podemos seguir así ya. ¿Por qué no? Ahora que ya lo puedo pensar mejor, puede ser. Después de todo lo que me ha hecho, no puedo dejar de desconfiar de Cervet. No, no. No puedo dejar de ir a revisarla. Haremos un cateo disimulado. Vamos todas. Ahora. Síganme. No creo que sea necesario, suegra. ¿Dónde va? Creo que ahora sí perdió la cabeza. Ay. Hola, Jassibe. ¿Qué necesitas? Oh. ¿A qué vienen ustedes tres a mi casa, eh? Tranquila. Yo soy la que hará las preguntas, Cervet. ¿Qué haces en casa a mitad del día, eh? La casa estaba hecha un desastre. Y quería llegar temprano para limpiarla, es todo. Ah. ¿Dices la verdad? Entonces, ¿no tienes nada que esconder? ¿Esconder? A alguien como a mi hija. ¿Entonces crees que fui yo quien secuestró a tu hija? Ay, ¿cómo puedes pensar algo así? ¡Estás loca! Señora Cervet, desde que secuestraron a mi hermana, mi madre no se ha sentido bien. Por favor, le pido que la comprenda. Eh, su corazón está destrozado y sus nervios también. Tenga paciencia. ¡Cállense! Ustedes no le adviertan. Yo lo arreglo. No creo que sea correcto, Jassibe. Anda, ¿quieres buscarla en la casa? Mmm. Así es. No, mamá, mi hermana no está aquí. Mejor ya vámonos, ¿sí? Eres tan ingenua, niña. Es demasiado fácil que a ti te puedan engañar. No, no. No me iré de aquí hasta que revise las habitaciones, Cervet. Sí, adelante, revisa. Sí, eso necesitas. ¿Crees que puede estar en los cajones? Más vale que los revise. Ya no, mamá. ¿Cómo crees que va a caber en los cajones? Suegra ya no lo haga. Manténganse al margen. No dejaré ni un solo rincón sin revisar. Tal vez la tenga en otro lugar, pero podemos encontrar alguna prueba. Lo ven, lo ven. ¿Qué es esto? ¿No crees que eres demasiado vieja para usar ropa interior atrevida? Yo no lo creo. Me pongo lo que quiero. Al fin es mi cuerpo. ¡Qué desagradable! ¡Socia! Anda, puedes verlos. Tengo azul. También tengo rosa. ¿Te gustaría tener unos así? Estoy segura que sí. Aunque no creo que los luzcas tan bien como se me ven a mí. ¡Grosera! ¡Qué desagradable! Mamá, ya vámonos, por favor. No sigas con esto. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! Zafi, ya esto me parece una exageración. ¿Por qué contrataste a tantos guardaespaldas? No lo puedo entender. Lo verás, Emal. Es la única manera en la que ahora yo me puedo sentir segura. Es como si estuviera un escudo a mi alrededor. Una cosa. Cuando salgo al patio, todos se ponen en guardia. Esto me hace sentir muy importante. Si quieres sentirte importante, ¿por qué no andas con Hacibe y Virgul? Ellas también pueden protegerte, ¿no crees? ¿Cómo crees, Emal? Ellas no me pueden proteger. ¿No te has dado cuenta que yo era el verdadero objetivo? Mavi solo andaba por ahí. Zafi, llegó a requiera la mujer importante. Dime algo. Si tú fueras el secuestrador, ¿a quién elegirías? ¿A la señora importante y reconocida o a la otra? No es competencia. No sabes lo que dices. No tengas miedo. Yo puedo protegerte. No puedes hacerlo, Zemal. Ve. Se llevaron a Mavi justo enfrente de nosotros. Entonces, ¿cómo puedes protegerme? ¿Estás entrenado en las artes marciales? Estos hombres sí están entrenados profesionalmente. Yo prefiero que alguien profesional se haga cargo de mí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene que ver la preparación para cuidarte? No lo entiendo. En serio. No necesitas preparación para defenderte. Está bien, como quieras. ¿Cuánto tiempo los quieres? Hasta que perezca Mavi y se sepa quién es el secuestrador. Zemal. Esta es la factura, por cierto. ¿Qué factura? El pago por los guardaespaldas. Se paga el 50% ahora y la otra parte cuando hayan terminado. ¿Qué? Esto es lo que cobran, pero es una fortuna. Zafille, me vas a llevar a la ruina. ¿Qué no piensas? ¿En todo el gasto qué significa esto? De acuerdo, Zemal. ¿Crees que no es importante la seguridad de tu esposa? ¿Entonces usaste el altavoz del auto que vende papas, Zafille? Tú me dijiste que le enviáramos un mensaje para que no estuviera tranquilo y lo hice. La forma de hacerlo es lo de menos, hermano. No, no es un juego, Zafille. ¿Está bien? Deja de improvisar. ¿Entiendes? ¿Qué ocurrencia? ¿Darle un mensaje así? ¿De verdad? Eres muy gracioso, Zafille. Entonces, ¿no estás molesto conmigo por cómo le di el mensaje, verdad? No, ahora no soy molesto. Me pareció gracioso. Pero que fue una manera muy creativa. ¿Y qué hicieron los Goreki? Yo vi que Ali Goreki salió corriendo y se paró frente a la casa. ¿Y sabes si te vio? Arrancamos rápidamente antes de que nos viera. Qué bueno. Escucha, Zafille. No hagas cosas así sin antes consultarme primero. ¿Está bien? Está bien, hermano. Solo quería que estuvieras mejor. Está bien, Faisal. De ahora en adelante, solo tus planes. Ahí tienes. ¿Qué es eso? El dinero que gané, hermano. De la venta de las papas y cebollas orgánicas. Es un buen negocio. Vendimos toda la mercancía. Sí, Zafille. ¿Qué tal si compramos un auto, eh? Y también te pones a hacer eso. ¿Qué te parece? No, gracias, no quiero. Yo no me entrometo en lo que no sé hacer. Entonces toma esto y sigue haciendo lo que sabes hacer. ¿Qué tengo que hacer con esto, dime? Tienes que ir a entregarlo, Zafille. Claro, está bien. Yo me encargo. Amor y odio. Lunes a viernes, 8.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.